La humildad es un prerequisito indispensable para la salvación. Porque Jesús dijo en el sermón del monte, de los pobres en espíritu, los humildes, no dice los pobres económicamente, los pobres en espíritu, es el reino de Dios. Después dice, los mansos heredarán la tierra, o sea, la salvación. Los del limpio corazón verán a Dios. Y los pacificadores, escucha, pacificadores serán hijos de Dios. O sea, que la característica del hijo de Dios es ser pacificador. Por las desgracias que escuchamos constantemente, por la situación país, por todo lo que vos quieras, necesitamos paz. Yo quiero paz. Por lo menos mi área de influencia, yo por lo menos puedo buscar paz en el país. O sea, está un poquito más allá de mi fuerza eso, ¿verdad? Pero puedo buscar paz en mi familia. Una vez un intendente dijo, lo único que te pedimos es que vos mantengas tu hereda limpia. Y si todos mantenemos tu hereda limpia, la ciudad va a ser limpia. Es cierto. Yo quiero mantener mi familia en paz, en humildad. Quiero, de corazón. La ciudad va a ser limpia. Quiero, de corazón. Gracias.